hola bienvenido o bienvenida de nuevo en esta ocasión vamos a ver lo que es el menú de ver solicitudes el cual es este siguiente en los vídeos anteriores vimos el menú de mi vista vimos el menú de erradicar solicitudes y vimos también cómo está compuesta internamente una solicitud vimos también lo que fue mi cuenta para configurar mi cuenta vale en esta ocasión vamos a ver esta pantalla en donde vamos a encontrarnos con todas las solicitudes a las cuales yo como usuario final tengo acceso de acuerdo a los niveles de acceso que me hayan permitido el administrador de la herramienta cabe destacar que como vimos en los primeros vídeos en donde vamos en mi cuenta podemos personalizar esta vista esta salida también podemos organizarlas dándose solamente en el título de la columna para que me lo organice de esa manera normalmente por mi gusto siempre lo organizo por la fecha de vencimiento que lamentablemente no está acá recordemos cómo agregar esa columna vámonos para mi cuenta preferencias qué pena administrar columnas buscamos la columna relacionada con el vencimiento que llama overdue que llama overdue y vamos a colocarla después de las update y después la compra vamos a actualizar continuar y vamos a ver si se presentaron los cambios bueno vemos que en ese preciso momento me colocó fue el reloj de vencimiento cierto que está atrasado no me interesa realmente me interesa es la fecha ok así que vamos nuevamente a necesar columnas quitamos overdue y colocamos el otro vamos a buscarlo versión fit set target view state sumaris portion ship due date lo pegamos bueno no me interesa ahí recordemos que yo puedo colocarlo donde yo quiera coloquemos después de la última actualización acá espacio y actualizar continuar vamos a ver y efectivamente me coloca la fecha límite estas solicitudes no tienen porque eran solicitudes de pruebas que no le coloqué fecha de vencimiento por mi gusto realmente siempre organizo las solicitudes por la fecha límite cabe resaltar que es gusto de cada quien para mí me gusta siempre de las que están más próximas a vencer siempre arriba para darle mayor trámite o un trámite mucho más veloz sigamos observando acá podemos tener también la opción de editar cierto tenemos la campanita de la prioridad recordemos que entre un color mucho más llamativo significa que es mucho más importante digamos que eso es inmediata esta es urgente esta es normal cierto esta es baja esta baja es similar a la de ninguno esta es similar a ninguno porque no tiene mayor prioridad no tiene mayor importancia esas campanitas significan eso el número de la solicitud para ingresar la solicitud recordemos que solamente basta con darle clic al número para ingresar a ella la cantidad de sus adjuntos pues nuevamente lo mencionas de acuerdo a la configuración que yo haya realizado en mi perfecto el estado la actualizada etcétera vemos que todas las solicitudes están semaforizadas para saber en qué estado se encuentran de forma rápida esa está en resuelta ese está en nuevo ese está asignado entonces me es mucho más fácil identificar el estado de la solicitud a través de colores bueno vamos a encontrar que en esa parte superior en este intermedio entre los filtros y acá vamos a encontrar también imprimir informes también vamos a encontrar exportar a csv también vamos a encontrar exportar a excel recuerda que las columnas que yo exporte acá en csv o las que exporte en excel son las columnas que yo haya definido en mi perfil en administrar columnas entonces acá son estas mismas columnas que me está exportando en este preciso momento el sistema a yo abrirla vamos a evidenciar que no hay unos campos o que no están los campos personalizados o hay campos que por mi gusto no son necesarios entonces por ejemplo versión del producto solicitud etcétera hay campos que yo no necesito entonces solamente basta nuevamente acá digamos me interesa por ejemplo idea y proyecta y reporte no me interesa la versión no me interesa la cuando pues que se puede solucionar recuerda que eso tiene como base mantis book tracker vamos a colocar los campos personalizados que siempre son los requisitos que nosotros tenemos para un usuario final cierto cuando exportamos la información vamos a utilizar columnas vamos a cerrar esto vamos a volverlo a exportar esto es para un análisis propio vale porque acá el sistema tiene su propia herramienta de reportes o análisis vamos a abrirlo vemos que ahora si me aparece la columna de correo electrónico se eliminaron las dos columnas que yo no necesito la columna nombres que la de campo personalizado allí lo tenemos sin ningún tipo de inconveniente vale entonces podemos exportar los campos que nosotros necesitemos bueno nuevamente abajo tenemos la opción de seleccionar todas las solicitudes y hacer o realizar acciones masivas sobre las solicitudes por ejemplo vamos a dejar esas acá sin darle check vamos a las así abiertas que son las que tienen la fecha de vencimiento y voy a cerrar de forma masiva todas esas solicitudes voy acá selecciono y le digo cerrar mira que puedo cambiar campos personalizados puedo actualizar la prioridad etcétera voy a cerrar y le digo aceptar me dice que cuál es el motivo del cierre cierre porque si un ejemplo y le dice cerrar solicitudes la cantidad de solicitudes que yo puedo cerrar de forma simultánea son 200 solicitudes de forma simultánea que es el límite que tiene el navegador para hacer acciones masivas sobre variables como tal vamos a ver que ahora cambiaron de color cierto ya están en grises que significa que ya están cerradas entonces son solicitudes que a mi como solo final no me interesan ver son solicitudes que no me interesan ver porque ya están cerradas ya están gestionadas vale me muestra efectivamente la última fecha de actualización que se generó también le podemos colocar la hora a nivel de administrador si así lo deseamos bueno entonces no quiero ver esto no quiero ver esto entonces vamos acá a los filtros cierto y seleccionamos ocultar con estado y le damos cerrada no me interesa ver las solicitudes con estado cerrada y le damos filtrar de esta manera solamente me va a mostrar las solicitudes nuevas hasta asignadas o resuelta de acuerdo acá listo cerrada y superiores aprovechando que hemos desplegado el menú de filtro vamos a expandirlo vamos a expandirlo cuando exportemos esa solicitud lo que realmente va a exportar son las solicitudes que tengo en pantalla no me va a exportar más solicitudes para que lo tengas en cuenta así que es muy probable que si estás exportando solicitudes para hacer tu propio análisis de datos y no veas un ticket es muy probable que ese ticket haga referencia a un filtro que estés aplicando de forma errada así que debes tener muy en cuenta que el filtro esté bien aplicado si el filtro por cualquier motivo tu no le encuentras el chiste entre comillas solamente basta con darle reinicializar filtro y el vuelve a su estado predeterminado y el estado predeterminado cual es ocultar con estado cerrada y superiores me muestra solamente 50 por página obviamente yo puedo decirle más máximo 200 nuevamente recomiendo que siempre sea máximo 200 para que no sobrecargue la herramienta listo podemos también hacer modificadas horas utilizar filtros de fechas qué relaciones tienen el informador o sea podemos seleccionar quién fue la persona que reportó las solicitudes quién lo está supervisando a quién se le encuentra asignadas las solicitudes también categorías voy a generar diferentes filtros como yo desee vale y también en la parte inferior vamos a encontrar los campos personalizados si tenemos 15 campos personalizados acá me van a aparecer esos 15 campos personalizados si yo he definido que ese campo personalizado me genere filtros porque si no he definido que ese campo personalizado no me genere filtros pues obviamente no me va a aparecer acá ok la forma como se organizan etc después de que tengo un filtro bien personalizado bien adaptado a mis necesidades solamente digo guardar filtro actual le defino un nombre por ejemplo cliente AXY un ejemplo ya se me ocurre puedo convertirlo en pública o que afecte a todos los proyectos y guardo el filtro de esta manera cuando vaya a realizar un filtro específico solamente lo selecciono acá listo no es nada malo listo y le digo utilizar filtro y me va a filtrar la solicitud sin necesidad de ponerme a hacer nuevamente el filtro ok agilizando de esta manera la gestión bueno vamos a ver que vamos a exportar esto y te vas a dar cuenta que efectivamente solamente me va a exportar esas solicitudes a diferencia de la anterior que me exportaba todas las solicitudes que me aparecen en pantalla acá solamente me va a mostrar las que yo tengo filtradas nada más entonces no es necesario que yo ponga a exportar solicitudes que ya he realizado gestión cierto entonces de esa manera podemos filtrar o exportar y también exportar a Excel si es nuestro requerimiento vamos a abrirlo acá recuerda que los campos de Excel son distintos a los de CSV es por eso como yo no he modificado los campos de Excel es por eso que no me aparece con los campos personalizados porque recuerda que solamente en la exportación coloqué esto en la CSV no en el Excel listo para que lo tengas en cuenta por si no encuentras los campos que tú necesitas ok bueno listo esta es la manera que nosotros estamos validando la gestión de una solicitud vemos que efectivamente no es realmente complejo a nivel de informador yo puedo tener acceso a las solicitudes que yo he reportado y hacerle seguimiento cabe resaltar que si yo he informado esto y haya asignado a otra persona me van a llegar muchas solicitudes muchas solicitudes no que pena muchos correos electrónicos diciéndome mira esto se están haciendo un cambio esa solicitud se agregó una nota por ejemplo les voy a mostrar una un ejemplo mira entonces esa solicitud se le agregó una nota me dice unos datos cierto de la solicitud y las notas que se han ido agregando a la solicitud que en la persona si se envió un correo electrónico si se recibe un correo electrónico esto esto ya es otro tema completamente listo que me llega cuando un técnico o un especialista hace algún cambio en mi solicitud entonces yo puedo tener seguimiento directamente sobre la mesa de servicios o por correo electrónico cosa que más adelante vamos a ver cómo es que lo hace el administrador listo bueno